¿Sabías que en Halo Reach existió un tercer final alternativo? Después de la salida de Halo Reach en el año 2010, la empresa Machinima decidió hacer una pequeña broma del Día de los Inocentes. La broma consistía en que, al completar algunos sencillos pasos en la última misión de la campaña, Noble 6 presenciaría el despegue del Pillar of Atom, pero algo saldría mal. La nave terminaría siendo atravesada y destruida, como podemos ver a continuación. ¡Suscríbete al canal!